Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Alex Cárdenas, un chileno soldado donde Dios amoldó su corazón y hoy sirve al Señor. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy estamos con la segunda parte de la historia de Alex Cárdenas, un soldado del ejército chileno donde Dios amoldó su carácter. Él está trabajando en él y estamos viendo un poder transformador. Milagros en su vida ocurrieron y están ocurriendo. Y vamos a darle, por supuesto, la bienvenida para que sigamos conversando. Adelante, Alex. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Identidad, contando la segunda parte de tu historia. No fueron suficientes el tiempo que conversamos. Siempre lo que Dios permite en nuestra vida nos remueve, nos llena el corazón. Así que, bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Ángela. Todo bien, gracias. Aquí estamos. Qué bueno. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y bueno, para contextualizar allí un poco a nuestros amigos, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, tu esposita, tus hijos. ¿Cómo se llaman? Bueno, soy de Talca. Mi esposa buena se llama Carla Miranda. Ema y Sebastián. Aquí trabajando por la iglesia en Talca Central. Excelente, Alex. Ahí ya con tus hijitos, tu familia. Alex allá en Talca es guía mayor, también líder zonal allí de los conquistadores. Este club, este ministerio que tiene la Iglesia Dentista del Séptimo Día, maravilloso para los jóvenes, adolescentes. Así que Alex tiene la responsabilidad de liderar. Conversamos en una primera parte muy emocionante, muy fuerte, donde tú desde casa te enseñan del Señor, asistes a la iglesia. Sin embargo, la iglesia, claro, era muy lejana, solo habían adultos. Llega el momento de la rebeldía. El enemigo de Dios también hace su parte, pero sin embargo Dios siempre está al control de nuestras vidas. Y bueno, llegas a Calama, sufres allí un accidente, explota una mina en tu pierna, desahuciado. Al tercer día, nueve días en coma. Y quiero que partamos de allí, nos relates. Cuando despiertas, ves tu pierna, bueno, lo que sucede allí, porque hasta con psicólogo te relacionaron de inmediato, pero bueno, cuéntanos lo que sucedió, Alex. Bueno, en ese momento, cuando desperté, alguien se acercó, un paramédico me dice dale gracias a Dios porque estás vivo. Eso fue lo primero que me dijeron, no sé, apenas abrí los ojos. Esa fue la primera palabra que escucharon mis oídos, después de nueve días en coma. Obviamente yo no sabía que había estado tantos días en coma. De ahí viene, obviamente me empiezan a evaluar en ese momento, y se acercan después a la enfermera a hacerme la curación de rutina. Me dan la espalda, ponen como especies como un biombo para hacerme la curación. Aparte que, como en el estado que yo estaba, era una situación bien complicada porque, como yo fui criado en el campo, entonces los medicamentos que me daban eran, se supone que eran muy fuertes, entonces mi organismo en vez de aceptarlo lo rechazaba. Entonces pensaban los médicos que yo le hacía la droga. Y no era así, era un joven muy sano. Entonces, por ende, mi organismo rechazó todo tipo de medicamentos, y mi cuerpo reaccionaba muy fuerte. Entonces, ¿qué hacía? O sea, estando yo en coma, me tuvieron que amarrar. Porque dicen que literalmente yo me levantaba de la cama. ¿Cómo? No tengo idea. Pero me saqué todo. Todo lo que tienen en coma, me tuvieron que amarrar. Entonces, cuando vino a la enfermera a hacerme la curación, no podía mirar porque estaba amarrado, seguía amarrado de las manos, no sabían cómo iba a reaccionar. Entonces, yo le dije a la enfermera que quería ver. Y ella me quedó mirando, me dijo, en serio, si yo quiero ver. Sé que tuve un accidente, pero no sé qué me pasó. Cada vez que sacaban un apósito, y seguían sacándolo apósito y apósito, mi reacción fue, me cortaron una pata, tal cual. Esa fue mi reacción. Y seguí siendo el mismo. Eso fue lo que le llamó mal la atención a ellos. Entonces, porque después mandaron a buscar la psicóloga. Y nunca había tenido un tratamiento psicológico tan corto. Porque ya me empezó a hacer preguntas de atrás para adelante, contar al revés, mi nombre completo, todo, todo. Muchas cosas. Fueron como dos o tres días. Y me dijo, tú no cambiaste tu esencia. Y le dije, ¿por qué has cambiado mi esencia? Y yo soy el mismo. Me dijo, por otro accidente, pero una cosa no iría a la otra. Psicológicamente en ese momento no estaba mal. Así que, por ende, me imagino que en ese momento estaba Dios conmigo, mi ángel. Fue una recuperación tan buena. Y lo otro que también, o sea, en una operación no siempre, no sé, siente dolor. No, nada. No tenía dolor. No tenía nada. Nada. Es como que ella durmió así plásticamente y ahí despertaba y abrí mi ojo. Y así. Tal cual. En esos momentos, te pregunto, Alex, bueno, con respecto a la recuperación, la prótesis, ¿cómo fue eso para ti? ¿Y cómo fue tu relación con Dios en esos momentos? ¿Cómo eran allí tus recuerdos, tu familia, tus papis, tus papitos que dijeron, viajaron, que decían, cuéntame, Alex, esa parte? Bueno, después de que estuve en total 21 días en la mutual, de ahí me trasladaron a la, en ese momento cuando ya el doctor dio el pase, fue cuando él lo reconoce y me dice que lo mío fue un milagro. Y ahí me fui al hospital militar de Antofagasta. En el hospital militar estuve como tres días y ahí me llevaron al hospital militar de Santiago. Y ahí estuve literalmente un año en rehabilitación. las primeras fueron adaptaciones de prótesis. El sistema de adaptación de prótesis igual es complicado. Se requiere mucha, la parte psicológica tiene que estar bien. Igual ahí tuve después un, otro tratamiento psicológico porque existe el dolor fantasma, la sensación fantasma. El dolor fantasma es un dolor que da una explicación bien, no sé, es como, a ver, una explicación bien, es como, uno le corta la mano por decir y finalmente le da una señal que te duele el dedo. Pero si no te duele, como tú te miras la mano si no tienes mano y te duele el dedo. Entonces, la sensación fantasma y el dolor fantasma es que ese mismo dedo te lo están doblando al revés. Es un dolor terrible. Entonces, eso lo viví y entonces eso es lo que no estaba acostumbrado. Entonces, por ende tenía tratamiento psicológico para eso, para saber qué estaba viviendo porque era una sensación que no una persona como el corriente lo tiene. Entonces, fue un año de adaptación de prótesis, de volver a aprender a caminar y muchas cosas que lo que es rehabilitación es así. ¿Y tu relación con Dios? ¿Conversabas con Él? Sí, sí, sí. En esa parte, sí, después tuve visita de pastores, pero eso fue un tirón de oreja para los que ya van a visitar. Porque yo sentí que me fueron a visitar pero como que ah, yo estoy bien ya y fue todo. Eso fue todo lo que me pasó a mí. O sea, fue súper cortito entonces me sentí un poco ¿cómo se puede decir? Un poco decepcionado o no? Pero aún así seguí adelante. Después llegué donde mi papá y ahí sufrí la otra parte que se llama sobreprotección. y la sobreprotección no estaba acorde conmigo porque la idea era salir adelante por no volver atrás. Entonces la sobreprotección que tuve con mi padre era mucha, era demasiado. Entonces opté por volver a Santiago y vivir solo, estuve viviendo solo ahí en los departamentos solteros del ejército y empezar a salir adelante. y ahí mi rehabilitación empezó a cambiar. Empezó a cambiar y ahí obviamente en la comunión que teníamos con mi señora era una comunión ya por teléfono cada cierto tiempo viajaba a Antofagasta y ya sé hasta que vino la situación de mi suegra y ahí fue un cambio rotundo para muchos. Sí, justo terminando tu historia en la primera parte en el episodio anterior de hecho invito a nuestros amigos para que al término de esta conversación vayan a YouTube Nuevo Tiempo Chile Alex Cárdenas primera parte Identidad y justo terminamos en esta parte donde sucede la situación de tu suegra cuéntanos allí entonces lo que sucede finalmente porque ella tenía muchos sueños en ellos para con ustedes y también para con Dios entonces cuéntanos allí Alex para retomar la historia porque también va en línea con ese remesón como familia a ti como con tu esposita lo que sucede allí para volver al Señor para volver a la iglesia para entrar en comunión con el Padre Celestial 100% Alex después de que bueno mi suegra ya decide bautizarse y baja al descanso nos hicimos amigos de un pastor de ahí que en esa época estaba ahí en Antofagasta y nos empezó a visitar como pareja empezamos a ir a distintos lados acompañarnos a la iglesia y a Antofagasta Central y así sucesivamente hasta que de repente nos dicen ya voy ¿cuándo? yo dije ¿cuándo? ¿qué? ¿cuándo nos casamos? hay que casarse ya vamos así que ahí por el civil nos casamos el 26 de noviembre y por la iglesia el 7 de diciembre y justamente en esa época yo me había pensionado yo ya estaba listo ya habían pasado literalmente desde mi accidente a esa fecha habían pasado 6 años del 99 al 2004 bueno sí 5 o 6 años entonces yo le dije ya vámonos estudia no sé hace otra cosa y llegamos a tal acá estuvimos un año sin hacer nada y empezamos a visitar una iglesia chiquitita y mi señora entró a estudiar y gracias a Dios ahora es una futura o sea una linda matrona ella es matrona ahora así que ella fue estudió y yo me quedé en la casa entre comillas con los más chicos la nana y la chiquitita tenía 2 o 3 años cuando estábamos acá entonces y ahí siempre empezamos a trabajar y me acuerdo en el 2009 me llamaba mucho el tema de los conquistadores por la por la formación y esas cosas me gustaban entonces yo le pregunté a un amigo oye ¿podría yo participar? y uno me dijo sí pues me dijo ven nomás y hablamos con esa vez con el pastor Pereira y con la tía saludos a ella y resulta que el pastor me dice no ven nomás y me pasaron una unidad más ordenada que había eran 14 niños los más malos que se puede decir en un mes estaban listos eran una unidad más ordenada los más disciplinados claro yo apliqué todo lo que es doctrina militar pero a la vez me sirvió a mí porque me tuve que adaptar a ellos entonces fue un proceso igual bonito para mí es muy interesante ese lado es fuerte ver como a través del dolor en este caso de la pérdida de un ser querido su vida espiritual es fortalecida la fe incrementa y el señor no para de tocar la puerta dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y si bien nada malo proviene del señor las situaciones que se permiten son para nuestro bien para nuestro enriquecimiento espiritual el señor mira la situación porque está pendiente de nuestra vida eterna a él le preocupa nuestra eternidad que la pasemos junto a él pero por supuesto que nuestra vida sea un pedacito de cielo con Jesús que lo estemos disfrutando acá terrenalmente con él por él y para él y en tu historia Alex yo quiero que me cuentes solo porque tengo esa inquietud y me gusta mucho realzarla porque siento que es un momento muy significativo muy especial que me cuentes en ese año 2003 cuando deciden por Jesús mediante el bautismo donde está también allí tu esposita que dice también tu mamita y lo que sucede allí como familia cuando ya empiezan solos como matrimonio a hacer en uno solo este trabajo en equipo maravilloso con Dios por supuesto en medio cordón de tres y los es difícil imposible romper Alex bueno la parte de mi mamá bueno yo contento porque venía del sur del sur o sea es como fue una pincelada eso fue como un aporte ya hace tu parte y listo pero el resto no hicimos nosotros en qué aspecto que después de que mi suegra falleció este pastor nos condujo y llegamos al bautismo o sea igual tuve que pasar por el proceso hicimos un proceso antiguo que había donde nos prepararon a los dos a mí y a mi señora por separado entonces llegamos al bautismo al bautismo en la iglesia de Antofagas ahí donde nos abrieron las puertas ahí estuvimos literalmente unos par de meses y nos ayudaron harto un hermano que se llama Víctor y su esposita agradecido por yo siempre me encuentro con ella en los campamentos grandes por ejemplo en el nacional que hubo en Chile no me la encontré entonces saludos se me olvidó el nombre pero ella sabe quién es entonces agradecido porque fue un gran aporte y un apoyo en alto y ahí dimos el otro paso de seguir adelante y seguir trabajando aparte que los niños eran el Sebastián había entrado recién a primero en Antofagasta entonces lo trasladamos por acá hacia Talca entonces todo un proceso de ahí de como familia los cuatro juntitos andábamos los cuatro por todos lados que bendición Alex y tú tocas un tema muy interesante y es tener esta familia de iglesia este soporte dice recuerdo esta familia que nos apoyó que nos acompañó que nos sostuvo porque de eso se trata la iglesia de ser familia de apoyarnos de estar ahí el amor es vital el servicio porque es más fácil llevar un poco las cargas y salir adelante también las actividades de los grupos pequeños que son estos encuentros una vez a la semana para fortalecer nuestra fe para dejar nuestras cargas unos a otros para compartir comida rica lo hemos mencionado aquí en identidad que suceden estos encuentros y me gusta mucho ver en tu historia este este nuevo comienzo allí ya en Talca con tu esposita tus hijitos este nuevo caminar y como el señor te alcanza allí en el club de conquistadores porque como vienes de ser soldado militar y te gusta el tema del régimen aplicarlo también a este ministerio maravilloso que tiene la iglesia adventista y bueno yo deseo que tú sigas allí impulsando muchísimo muchísimo este ministerio que es lo que más valoras o disfrutas de estar allí en el club de conquistadores Alex es que se puede decir que es como es como mi refugio o sea me gusta es algo que sobre todo cuando estás en el campamento es donde uno ve el trabajo que uno hizo durante el año y bueno llegó un tiempo que como regional cuando estaba el pastor también cabeza yo como regional logramos un récord de 13 clubes activos que ahora por lo menos ahora han bajado un poco entonces no nos podían llegar a eso es por lamentablemente lo que está pasando ahora en la sociedad el famoso celular el internet eso no se había tanto antes como ahora entonces la juventud está cayendo mucho en eso entonces tenemos que tratar de dar vuelta a este sistema como solamente con la mano del señor no tenemos otra alternativa de cómo poder llegar a esos niños y sacarlos de esa burbuja lamentablemente que como dice la biblia la ciencia aumentará lamentablemente y esta ciencia que ha aumentado es para no para favorecer sino para va en contra de poder trabajar con los niños entonces entonces le pido al señor que que nos dé la mentalidad y la capacidad de cómo poder dar vuelta a esta situación porque esta situación es donde ahora puede lograr trabajar con niños que son por ejemplo ahora estamos hay un club noito que se está abriendo y son 100% niños no adventistas y tenemos niños que tienen los padres presos niños que papás alcohólicos niños con papás drogadictos que no sé porque hay dos niños que los cuida la tía que hay tres niños que la está cuidando una amiga de la mamá porque el papá no se sabe dónde están entonces eso estamos viviendo ahora entonces la idea es que el señor nos dé la capacidad y la mentalidad de decir vean por este lado está como lenta la cosa entonces queremos pedirle al señor y pedir en oración en todo que qué podemos hacer ahora para poder llegar a esos niños como adelante es tremendo Alex y el desafío allí también es vital nuestras oraciones primeramente van a estar allí a quienes están allí en sintonía también para que podamos orar por nuestros niños allí los desafíos que tiene Alex con nuestra juventud porque la tecnología el celular lamentablemente es un o sea es una herramienta la cual con el uso del internet hizo mucho mal de hecho lo explica una famosa psiquiatra de cómo generan dopamina el uso del celular en niños compartir no sé un juego en la pelota jugar dominó con la abuela los domingos puede generar para explicarlo fácilmente unas dos pepitas en tu cerebro y estar con el celular 10-15 minutos genera 100 bolitas entonces por eso los niños ya cuando van a compartir con su abuela jugar dominó otras cosas otras actividades les parece aburrido porque no les genera la misma como la misma energía la dopamina que genera es mucho más elevada entonces cruza es por esa carretera y la va opacando opacando por eso los niños ya no se divierten con tantas cosas comunes de la vida como se hacía antiguamente porque la tecnología los está atrofiando y podemos hacer aquí un llamado Alex y puedes impulsarlo allí en tu club de conquistadores a tus niños para que no usen el celular para que hasta los 13-14 años mínimo tengan un celular porque atrofia su mente su creatividad es importante que ellos se aburran es importante que ellos jueguen con la pelota hagan ejercicios y bueno me diste este espacio para dar ese realce de cómo hacerlo eliminar ese celular actividades al aire libre acampamentos juegos didácticos todo eso que vaya nutriendo y relacionando súper bien también importante la oración porque también genera algo en nuestro cerebro súper importante del bienestar del estar bien con Jesús bueno yo quiero agradecerte Alex por tu tiempo por la disposición por haber estado aquí en Identidad fue un placer y bueno quiero invitarte para que dejes un llamado final un mensaje que da una grande responsabilidad hay que pedir al Padre Celestial también dirección instrucción leer capacitarse hay muchos libros que podemos allí leer para que el Señor nos dé la capacidad para poder instruir a los niños instruya al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se van a apartar de él así que algo les va a quedar sigue sembrando esa semilla y vamos a estar orando déjanos un mensaje cortito de 30 segundos final para cerrar tu capítulo este mensaje más que nada es para los líderes de la iglesia líderes de conquistadores jóvenes que se motiven así como yo siempre digo si yo puedo tú puedes y vamos adelante que se puede gracias a pedirle al Señor que nos dé la dirección y él siempre va a ser nuestro gran líder entonces motivar a los chicos a los líderes de conquistadores sobre todo que trabajen por los niños que eso es lo más importante así que eso muchas gracias amén muchas gracias Alex por esa invitación final y bueno hablando allí de instrucción para nuestros niños Nuevo Tiempo tiene material valioso para ellos para los adolescentes yo en el universo y allí para los peques están milagros increíbles allí con las historias de Jesús y este material lo pueden solicitar allí gratuitamente en el sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica llega gratis gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza así que también un saludito también especial para ellos estaremos muy atentos a tus pedidos para que empiecen a instruir a los niños en Jesús porque él viene muy pronto que Dios te bendiga querido amigo querida amiga nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo en la sintonía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza de Nuevo Tiempo 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 de Nuevo Tiempo